Registrador de datos USB de temperatura y humedad de la marca XTECH modelo RHT10 con un rango de temperatura de menos 40 a 70 centígrados o menos 40 a 158 Fahrenheit. El rango de humedad es de 0 a 100% de humedad relativa con un total de 32.000 registros, 16.000 para temperatura y 16.000 para humedad. Te permite una fácil conexión hacia la PC para descargar el registro de datos a través de un archivo de Excel. Incluye manual, batería y software. Y cuenta con un adhesivo en la parte de atrás de la base para que ustedes lo puedan montar en cualquier superficie plana.